En Córdoba, hoy por hoy, El Inquilino. A principios de los años 80, Leonard Cohen fue a un concierto de Bob Dylan en París. Y a la mañana siguiente, en un café, hablaron de sus últimos trabajos. Dylan estaba muy interesado en Aleluya, una canción que había pasado sin pena ni gloria y que luego se hizo famosa en los 90 por las versiones de otro cantante y alcanzó fama mundial cuando apareció en la banda sonora de Shrek. Ya en ese momento, Dylan reconocía la belleza de esa unión entre lo profano y lo sacro. Le preguntó a Cohen cuánto tiempo le costó escribirla. Cohen mintió, dos años. En realidad, Aleluya le había tomado cinco años. Escribió docenas de versos y tardó cinco años en llegar a una versión definitiva. En alguna sesión de escritura, Cohen se encontró a sí mismo en calzoncillos, golpeando su cabeza contra el suelo de una habitación de hotel. Cohen le preguntó a Dylan. Me gusta mucho Ay and Ay, una canción que estaba en el disco Infieles. ¿Cuánto tiempo te costó escribir eso? Y Dylan contestó, sobre 15 minutos. Cuando se le preguntaba a Cohen por esa conversación, él respondía, esas son las cartas con las que no ha tocado jugar. El inquilino. El inquilino.